Saludos, raza de Tirando Bola. Hoy un nuevo episodio de El Tío Franco con las muchachos, ¿verdad? Hoy tenemos tres invitados nada más y le damos que Juan de Dios, Rivaldíos y El Javetas en la casa. Bienvenidos, cariño. Gracias por venir. Gracias, te voy a invitarme. Señorón, Franco. ¿Te diste cuenta que es puro nombre bíblico? Juan de Dios, Rivaldíos y Javier Niño, del Niño Dios. ¿Qué más queremos? Rivaldíos yo no lo había visto en la Biblia. No, se falta leer más. En el Nuevo Testamento a lo mejor. Vamos a echar un villarcito, va a ser de duplas. ¿Quién y quién va a quedar? Pues yo creo que la dupla galáctica. ¿La dupla galáctica? Perfecto, entonces cabello pintado contra cabello normal. Sí, 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 correcto. Así le vamos a dar. Los alquitos del centro contra la dupla galáctica. Vamos a hablar de los galácticos. ¿Será legal esto, güey? Se ve que mejor no hay que jugar, güey. Como siempre va a haber gente cagando el pan en los comentarios de... ¿Ellos quiénes son? Siempre hago la presentación del invitado para que sea como poco a poco. Y la entrevista va, digo, es orgánico. Si ustedes quieren preguntar algo, siéntanse libres. Yo voy a ir preguntando cómo me voy acordando. Empiezo contigo, Juan, en lo que tiran ellos porque... ¿Empezamos nosotros tirando o qué? Pues yo no hice tirar, tira tú, güey. Ahí empezamos bien, ahí empezamos bien. ¿Yo inicio entonces? Pégale con la zurda, güey. No, aquí no sé ni qué soy yo. Ah, entonces me presento. Juan de Dios. Yo me llamo Juan de Dios. ¿Cómo lo agarro, güey? ¿De qué parte de Sinaloa eres? Yo nací en Ciudad de México. Eso no vale. Estoy calando, güey. Estoy calando brazo nomás. Espérate, espérate, estoy calando brazo. Me acuerdo como lo de mi corazón bravo. Pégale los tres dedos y pégale. Ah, efectivamente, tira. ¡Pero los tres dedos, güey! Ahí voy yo, güey. Ah, eres bien rústico, capaz. No, vamos bien, vamos bien. Creo que elegí un buen equipo. Creo que estoy del lado público. Mira, ábrele tú, compadre, para que vean cómo es. A ver, ábrele tú. No, güey, estamos tirando milagos. Ay, 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 hay que darle chance, güey. No es legal tampoco empezar bien. Aparte, tíralo. ¿Cómo nos va a ganar bien con tantas entradas como él? Mira, a ver, a ver. Mira. Y... Es que él es borracho. No, pues sí, güey. Mira, ya metimos una. ¿Aquí hay de dos? Grandes y chicas. O rayadas y lisas. ¿Para grandes o chicas? Ajá, ustedes van chicas. Bueno. Las chicas son las chicas, ¿no? O sea, las lisas de un solo color. Y las de dos colores, vamos nosotros, ¿va? Va. Como metiste, sigues tirando. Naciste en Ciudad de México. Sí, nací en Ciudad de México. ¿Cuántos años tienes, güey? Yo, 23. Ah, su puta madre. Sí. Se ve de 32, ¿no? ¿Está muy grato? Pues yo nací en Ciudad de México y a mis seis años mis papás dijeron, a ver, está muy peligroso aquí, así que vámonos a Culiacán. Bien. Creo que no le salió muy bien esa jugada. Ay, no mames, no veo ninguno. De Ciudad de México te fuiste a Culiacán, Sinaloa. No sé si me lo va a agarrar. Saludos a todos mis queridos culichis. Espero ir pronto por allá. Ahora va uno de ustedes. Ahora va uno de ustedes. Ahora va uno de ustedes. Te toca a ti. A los seis años que vistas a Sinaloa. Sí, pues ya me quedé bien. Ya he vivido, llevo 16 años ahí. Ok. Una pregunta. ¿Nosotros tenemos que meter esto, no? Sí. Fácil. A ver, no mal. ¡No! ¡Aguien! ¡Aguien! ¡Sácala, perro! ¿Por qué? Porque me quedó la boca. Es que soy muy bueno y yo meto de a dos. Siempre. Meto a dos. No, de otra. Pero ya mínimo le pegaste bien. Ahora, si de plano batallan mucho, recargarse también es como que ayuda. ¡Oh, claro! Ayuda un poco. Es bastante pegado en mi pueblo. Solo sé qué decir. Solo les puedo decir. Vayan buscando a qué fundación van a donar. No me han dicho a quién vamos a hacer el donativo. Porque el que pierde paga 500 dólares. ¿Cómo se llama? De Canac. ¿Cómo no? Me acuerdo de aquel señor que tenían en la policía que le habían chingado 50 mil pesos. De la Canaca. Es una fundación de niños con cáncer. Ok. Entonces queremos destinarla ya. Son de Kulichi. Porque ya son estos dos personajes. Los dos son de Culiacán Sinaloa. Somos de Culiacán Sinaloa, efectivamente. Ya te oí. Sí. Sí, sí, sí. Somos de Kulichi. Son de Culiacán Sinaloa. Ahí fue. Muy. Franco tiró humildad, güey. Sí, nada. Yo ahorita voy a ir pasando. Va todo yo. Ahora sí, vamos a ir. Pero son varios, ¿no? Son varias como partidas, se dice. Mira. Pues ahí ya te vemos. No vas a ramper el paño, por el amor de Dios. No, hombre, cabeta, loco. Eh, te hace paz. Esto es estratégico, humildad. Y tú, compadre, ¿por qué escogiste el nombre Rivaldíos? ¿Por Rivaldo el jugador brasileño? No, es que yo me llamo Rivaldo. Ah, ¿te llamas Rivaldo? Me llamo Rivaldo, pero yo jugaba fútbol en Fuerzas Básicas. Y un compañero me decía Rivaldíos. Y cuando dejé de jugar fútbol así profesional, me puse a crear contenido y me acordé que ese apodo estaba bueno para... Para echar el stream. Para ser creador así. Y me puse Rivaldíos por eso. ¿De qué jugabas? De delantero. Ok. Jugaba y repartía el quesurro y era... Ay, ay, soy muy bueno, güey. Va uno de ustedes. Eh, güey, yo va. Y cómo no. Por ejemplo, aquí una duda. ¿Para pegarle para allá, cómo tengo que hacerle? ¿De aquí? Ajá. Tú pégale como quieras. Hijo de la tienda. ¡Ah, güey! Me voy de aquí, yo soy muy bueno. ¿Y tú? ¿Jabetas? Jabetas. ¿Es Javier? Es Javier, totalmente. ¿Eres tocayo? ¿También de Sinaloa o no? Eh, no, yo no. Gracias a Dios. ¿De dónde? No, es broma, es broma. Me encanta Sinaloa. O sea, voy muy seguido con Rivaldo y... O sea, me encanta la comida allá, la gastronomía. Es sumamente... Mucho marisco, ¿no? Sí, me encanta el marisco. ¿Cómo están los que te llevé? De hecho, no he probado un lugar de mariscos más perro que a un lugar así que me llevo a Rivaldo, no sé cómo se llama, pero allá, o sea, vuelvo a comer marisco y no me gusta. Tengo que ir... Sí, te lo echaron a perder. Sí, o sea, tengo que ir a Sinaloa a fuerzas y pues ya me lo habíamos seguido por este cuate. Pero Juliakán, Mazatlán, ¿dónde lo probaste? Lo probé en Culichi. ¿Y el estadio Lodrago, en frente con los Ramiro? Está bien bueno ahí. Qué idea, güey. Acuérdate que dijimos que estaba bien bueno ahí. ¿Y tú de dónde eres entonces, Javier? Yo soy de Monterrey. Ah, no mames, sí, yo soy de aquí. Sí, yo toda mi vida llevo viviendo acá, este... Y pues la verdad estoy aquí a gusto, está chido. Ahora, los tres, ¿cómo se conocieron entonces? Digo, OnlyFans. Ah, no, no, no. Estaban suscritos a la misma. A Juan, ¿cómo los conocieron tú y yo? No me acuerdo, con Esen. No me acuerdo, pero fue con Esen. Y a Rivaldo yo lo conozco porque jugábamos fútbol desde chiquillos. Ah, ok. Sí, y de hecho en Culiacán había como los dos que eran los buenos de fútbol, que era este güey y uno que ya juega en el Sporting de Guijón en España, que se llama Jordan Carrillo. Ah, cabrón. Sí, él fue el único que sí lo armó de todos nosotros. ¿De todos? O sea, ¿se conocieron en Fuerzas Básicas? No, conocieron en el barrio. Ah. En el barrio de Culiacán, pero sí, pues jugábamos juntos siempre en contra, así, bueno, juntos no, en contra. En contra, sí. Sí, en contra y ahí nos conocimos y como después él se hizo como creador de contenido y yo después ahí como que, eh, vamos a grabar, ok. Y ahí nos hicimos más compas. Y, ok, va, entonces voy a Nolan. Tú fuiste el primero que empezó a hacer contenido para redes. Pues no sé quién empezó, pero si tú o yo. Es que yo antes hacía contenido para mamás. O sea, antes era serio. O sea, antes sí, mi contenido tenía que ser. ¿Cuántos tienes? Tengo 26. Ok. Pero tengo tres hijos. Ah, cabrón. Yo tenía un proyecto que se llamaba Los Niños con mi esposa. Ah, pero sé que era coger, ¿no? No, sí, totalmente. Y sin condón. Tenía un proyecto que era coger. Y sin preservativo. ¿A los cuáles años fuiste papá? A los 19 fue mi primer hijo. No mames, qué fuerte, qué fuerte. Y, pues, no me quedé con la mamá de mi primer hija. Y después conozco a mi esposa que me rescata, me baña, me limpia. Bien. Sí, o sea, ella es la... Te hace hoy. Sí, ella es a la que yo le doy la honra de todo. Bien. Y a Dios. Pero totalmente fue como que la que me impulsó a crear, a confiar en mi mente, en mis pensamientos. Y con ella tienes dos hijos. Y con ella tengo dos hijos. Y como somos una familia disfuncional joven, o no, no disfuncional, compuesta, compuesta, media disfuncional también. No, pero familia compuesta, joven, pues, ella como que, ay, mira, están mis morrillos y ya tienen un hijo y no piensan tan chafo. Y empezamos como a... ¿Tiene que siete años? ¿Es hijo o hija? Es hija. Tiene seis años. Tiene seis años. Y luego la del medio tiene dos. Y el más chiquito tiene uno. Uf, tiene sombra también. Pero creando contenido de fútbol desde febrero. Ok. Y fue cuando ya fue el... O sea, cuando ya nos fuimos a otras ligas. Ahora, bueno, ¿quién va a parar? Humilde. Humildemente. ¿Vas tú o qué? Yo soy el último de los creadores que ellos empezaron. Yo soy reciente en esto de las redes. Ellos empezaron primero, pero los conocí por eso también, por el rollo de las redes, nos juntábamos. Pero desde Morrito, ¿no? Ustedes dos cuando ellos... Sí, sí, sí. Ya los conocíamos, pero tampoco éramos muy... Sí, a veces no éramos como compas, solamente cuando a mí me tocaba marcarlo y decía, puta madre contra Ribaldo, mi hijo. Sí, sí, sí. Jugábamos en contra, pues. Ah, todavía es defensa. Sí, yo era lateral izquierdo y él como extremo derecha. Así que siempre me tocaba marcarlo. Era más agústico, ¿no? Era agústico. Yo era más así como... No, es que yo siempre fui malo. O sea, yo me identificaba como tipo pollo briseño. No sé si lo has visto. Saludos a mi compadre el pollo. O sea, hermoso. No, o sea, tronco, pero con un chingo de huevos. Eso tiene briseño. Tiene unos huevos hermosos. ¿También se los viste? Los tres. Y aquí juguen tres huevos. Tienes que meter esa roja, güey. Pero no, espérate que la tiene, güey, espérate. Fíjate, está mal posicionado. Está mal posicionado. ¿Cómo va a estar mal posicionado, güey? Es la primera vez que juega. Como si supiera. Mira, ¿qué es lo que te estoy diciendo? La metiste aquí en la esquina. La metiste aquí en la esquina. Si no hubiera estado la bola, entra, güey. Mira, ahí te la acomodó la uno. Ah, no, nosotros somos rayadas. No, yo voy a tirar un... Pero ya si va a entrar la... Y empuja a todas, güey. A ver, te veo. Hasta la Douglas. ¿Hace que se me vea un culote, por favor? Bueno, acá, acá. Entonces, ¿hacías contenido para mamás? Sí, totalmente. O sea, de primeros pasos del bebé, qué hacer con tu nene. Tenía un 98% de mujeres de entre 25. ¡Ah, huevo! Eh, güey, ¿por qué tiraste otra vez, güey? ¿Por qué la matí? Porque la enseñaba. Porque, a ver, tenías 19 años cuando nace tu nena. Ah, bueno, ahí no sé nada. Después, cursos, aprendiendo de otras personas. Y luego yo nomás compartía mi contenido. Adelante, mi vida. O sea, hay como que... ¿En qué red social empezaste? En TikTok. ¿Cuál fue cuando? Pegó todo. Esa va. Estaba fácil. Porque intenté siempre en Facebook, Instagram, pero... Ay, qué bueno... Pues ahí solamente pegan los famosos. Y en TikTok... Sí, total. Bueno, Facebook no tanto, pero en Instagram necesito ser famoso para pegar. Ok. Y en TikTok hizo famoso cualquier menso y yo fui uno de esos mensos. Gracias a Dios. Acabamos todos. Pero no me hizo famoso, nada más me hizo viral. Te hizo conocido. Me hizo conocido, sí, porque famoso va a Bonnie. Pero te... Yo soy un imbécil. Tiene un punto el señor, tiene un punto el señor. Yo soy un imbécil. Abogante y alas es de humilde. No, no morre, otra liga me refería a que a mí me conocía un poquito más persona. ¿Cuántos años tienes en TikTok? En una cuenta 5 millones y en otra 3.5. No, ayer llegué a 3.7 o 3.8, por ahí. Ya salgo, yo 2.7. 2.7 en TikTok. Y yo 6.3. Que me pelan todo. Nada más para aclararlo. Oye, cuando no le tiras la pelota, ¿qué pasa? Eh, ¿cómo? Es que le tiré, pero no le tiré ni una. Ah, ¿no pasa nada? Ajá. Tranquilo, sí. Cuando la caguen. Pero, ¿por qué tienes dos cuentas? Porque una es la de mamás y otra es la de fútbol. La de fútbol tiene de febrero que existe. Porque como le tiran un chingo de hate a mi esposa. O sea, no, es que como yo hacía cosas así, o sea, entraba... O sea, dicen que regularmente tú piensas de que no, los pensamientos más machistas los tienen los vatos. Ni madres. Ni madres, o sea... Saquen clip, esto va a ser cancelado. Había... Había muchas mamás que, por ejemplo, yo cocinaba. Porque ella tenía... Pues para empezar la depresión postparto. Ok. Y luego el embarazo ya ha sido algo complicado, el último. Y yo le dije, ¿sabes qué, mi amor? Yo me rifo. Yo me rifo, o sea, tú... Eh, voy yo, menso. Ah. Pues no se está poniendo pila de este güey, no? O sea... Y ella, ¿es para eso? Y la metió, güey. Mira la caca. No se impanar, güey. No se impanar. Tú hacías cargo de la casa. Ajá, yo le dije, yo me rifo, mi amor. Pues tú qué, o sea, tú estás creando una vida. No sabes jugar o qué, güey. Dale relax. Bien. Entonces, este... Empezaron a tirarle un chingo, güey, pero macizo. Picheja, güey. Ajá. Y de que... Y ella me dijo, ¿sabes qué? Ya lo puedo. Y yo le dije, ¿sabes qué? Pues... Dejo de hacer este tipo de contenido. Lo sigo haciendo. Vale madre. Pero voy a crear un nuevo personaje y va a ser alguien que juegue fútbol. Ok. Entonces empecé a escribir sobre eso. ¿Y eres bueno jugando fútbol? Más o menos. Soy mejor escritor. Soy mejor escritor, güey. Soy mejor escritor que futbolista. Sí, a ver, yo estoy muy desconectado tanto de los talentos nuevos porque, pues, me tiró 42 años, güey, o sea. Sí. Sí. Pero, a ver, he visto mucho contenido sobre técnica de golpeo, que te enseñan a gambetear. Ustedes, ¿a qué se...? ¿Por qué lado se fueron? Nosotros somos como más por el lado de la comedia, pero también sacando como el fútbol, va. Sí, o sea, jugamos, no jugamos mal. O sea, él juega extremadamente bien. Yo sí juego mal. Pero pegue para la risa. O sea, su comedia es como corre. No, no. Él se puede. Se puede hacerlo correr. Ok, ok. Y yo soy portero. Entonces... Ok. Pero, pues, no... Ok, tú te pones de portero, tú defiendes y tú tiras algo. Este la para macizo. Sí, a todos. Como la para este, güey. Tiene cara. ¿Por qué vas a pegarle tu guay? Te voy yo, güey. Es con la blanca, güey. Se iba a patear a la maría, güey. No, no, no. Prefiero que la maría. Iba a hacer una vuelta al mundo con la maría, yo. Está decidido, vatos. Huevos hay. Échame la vuelta a la garra de bolea. De pri... Le falló. Un poquito más para acá. Ando... ¿Vas tú, güey? Ando, falto de práctica. Tranquilo. Sí, sí, sí. Pero tú jugaste en Tigres, ¿no? Estuviste en Tigres. Ah, sí. Yo jugué en Tigres. No mames. Sí. O sea, a mí me corrieron en su 15 por indisciplina. Bueno, me siguieron a la JV ahora de Tampico. Pero tenía un déficit. Jugaban en octavio. O sea, no es que yo estuviera chiflado. Tenía déficit de atención con hiperactividad. Ok, esa mames es inventado. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Por qué no dices que eras malo y ya? No, no, no. Te lo juro que... Ahí sí le voy a decir a todos los jóvenes, déjense de inventar esas enfermedades, cabrón. No, no. Hijo de puta y ya. Eres desmadroso y ya. No pasa nada. Eres extremadamente desmadroso. Pero... Sí. Y pues como que te arrepientes de las pendejadas que haces y... Ay, ay. Pero, ¿qué fue? A ver, fueron varias cosas o fue una que dijeron ahí muere o te dieron como que amonestación de a ver a la que próxima? Pues... O sea, sí. Sí había un chingo de amonestaciones. Ah, gracias. No me metiste la cuesta. Era dos, güey. Era un... No, es que ¿sabes conmigo, güey? Es que yo... Oye, me decís bien de bien malo. No, sí, o sea, hubo amonestaciones. Pero... ¿Cuál fue la más grave que hiciste que te corrió? Eh... Me salió una concentración. Nomás... Para irme a Xbox con los de Pumas. Estábamos en como en... Haz de cuenta que... Hacía una Copa Nike. Se llamaba la Copa Nike. Ajá. Y ahí llevaban a todos los morros para sacar la primer... La sub-15 de la selección mexicana. Qué chingo. Guatú. Y yo me salí... Hay un güey que le decían guatseco. Y yo dije, eh, pinche WhatsApp. Hay un torneo de FIFA por aquí. Y WhatsApp me dijo, culo, si no vamos. Y yo no sé culo. Entonces... Entonces... Me fui a la verga. Me fui a la verga. ¿Y el guatseco también lo chisparon a la chingada? Creo que sí. Sí, pero él estaba más triste porque... Porque a él sí le gustaba mucho el fútbol. Ok. ¿Cómo se llamaba ese, compa? Huasteco. No me acuerdo. Sí, desde el puro, no. ¿Y así como te lo imaginas? Güey, no me imaginé a nadie, güey. Yo sí, güey. Ya sí me lo imaginé. Tuve los 60. Bueno, no sé. ¿Era huasteco por la película El Infierno o porque venía la huasteca? ¿Quién sabe? Pero sí estaba Moreno. La potosina o la... Acá la blanca. Era buena onda el WhatsApp. Ok. ¿Por un torneo de FIFA? Ajá. Sí, o sea, y yo me fui al torneito ahí con ese güey. ¿Cómo te fue en el torneo? No, metieron todo el riel. Bien, fue doble entonces. Bien. Perfecto. Parecía película forma esa chingadera. ¿Y quién...? Pero normalmente yo solto saltar en esa parte. ¿Eh? Sí, totalmente. ¿Quién fue el que fue con el chisme de que, ay, Javi se fue? No, es que llegaban y buscaban a ese güey y no estaba. Ok. Y luego de repente los mismos de Pumas dijeron, no, pues es que se fue con niño. Me decía niño. Ok. Sí, salieron y ya valió madre. Ok. Y ya fue, ya ahí. ¿Por algo? Sí, sí, sí. ¿Aprendiste de eso? Sí. ¿Al Chile sí maduraste o te valió madre? Totalmente me valió madre. Maduré hasta que me hice papá. Bueno, tomé rehabilitación. Rehabilitación. Sí me mandaron con psicólogos. ¿Qué problema tienes tú de rehabilitación? O sea, pues, o sea, tomaba terapia. Ah. Hacía mucha estupidez. O sea, me expulsaron de dos secundarias. ¿Por pelearte? No, por todo. O sea, hice muchas pendejadas. Sí, o sea, o sea, la que te imaginas la encerraba maestros en el salón. Bien. Pero, pero eso fue, o sea, pero me arrepentía. Ah, bueno. Ay, ya no hay pedo. O sea, esto funciona como una religión católica, ¿no? Es la del católico. Si pisas base, no hay pedo. Mientras te confieses, ya no hay pedo. Mientras te confieses el jueves y convulgas el domingo, no hay pedo, güey. O sea, yo me arrepentía, me arrepentía gacho. Y sí, y me arrepiento, ¿no? Está bien. Y es que mira, o sea, las peleas eran de ley, ¿no? Sí. Pues el caldeo, cachondeo, también era de ley, estaba en la secundaria. Sí, todos. Exacto. Todos. Nosotros en secundaria éramos. No. Pero bueno, o sea, tipo, es que bueno, en ese, ¿qué puedes hacer? Un besito de compas, este... Pues no sé, yo traía una idea bien pendeja en secundaria que yo estudiaba. Pero yo era bien raro, güey. Qué mal, no viviste. Qué mal. Déficit de culos tenía yo, güey. Sí, era un déficit de culos. No, usted, me lo pasaba padre. Sí, sí. Y me arrepentía, al final del día, este... O no sé, hacía mucha estupidez. Una vez quemamos un ducto, tiramos... Verga. Tiramos los abanicos, pero eso fue para que nadie se lastimara, güey. ¿El ducto? No, el abanico. ¿Pero tú eras el que tenía la idea? Sí. ¿O eras el que seguía el pedo? No, yo tenía la idea. A huevo. Sí, o sea, yo tengo... Tu mamá creó un líder, no un seguidor. No, pero por ejemplo, mi mamá todos los días tenía que ir a firmar una carta responsiva que ella asumía los gastos de cosas que yo destruyera, o así. ¿Y tu mamá económicamente estaba estable o...? No. 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 Oye mamá, pero que firmes, debemos otro ventilador, ¿no? Sí, o sea, fue una vez... O sea, jugué a fútbol en un salón de química. Te digo, era un imbécil. Sí. Lo sigo siendo, pero lo reprimo. Qué bueno que lo aceptas. O sea, sí. La psicología de la terapia te ayudó a reprimir... Sí, a reprimir mi... El impulso y... Mi estultez. Totalmente. Totalmente, te entiendo, hermano, te entiendo. Y ahora lo de mano jugando fútbol. ¿De dos secundarias te expulsaron? De dos secundarias. Chau, acá en la cama. Estábamos igual. Y de la prepa, pues nada más me la había suspendido. ¿Pero no te expulsaron? Pero no te expulsaron. ¿Suspendiste por reprobar? Más o menos. Y en la facultad llevo 10 años y no me he graduado. ¿De qué estás estudiando? Comunicación. ¿Tú llamas pendejo? Que si hay algo peor que recibirse de licenciado en comunicación... Es no acabarlas. No, bro. Si hay algo peor, ¿cómo se llaman las de...? Eres un ejemplo para los yucanidos. ¿Cómo se llama esta que está ahí en Ciudad Universitaria, güey? Trabajo social. Esa es peor aún. ¿Y estuvieras aquí en Mederos, entonces? Todavía sigo en Mederos. Sí. Los maestros son de mi edad, güey. Se siente bien culero. Son mi generación, güey. Se siente bien culero. ¡Ese es pecho Javi! Mira, por ejemplo, ahí está mi cuñado. Es ese güey que está ahí. ¿Él es tu cuñado? Él es mi cuñado, gracias a Dios. Es hermano de tu esposa. De mi esposa. Ok. Es correcto. Entonces, ese güey siento que se va a graduar primero que yo. ¿Son compañeros de generación? Sí, somos compañeros. Pero pues yo soy como siete, ocho años mayor que él. Venga, a lo mejor tú quieres reafirmar los conocimientos. En tu caso, hermano, también te expulsaron. Sí, pero es que a mí me hacían bullying. ¿Te expulsaban por eso? No, pues que me defendía. Ah, ese es el error, güey. No, te tienes que dejar, güey. ¿No tienes que ser bullying o qué? Si no, no es bullying. Sí, es que a mí me expulsaban por eso. Igual, lo mismo de que me colgaba de, no sé, de las puertas, las tumbaba. Las chicas. No, en ese entonces, no, güey. Ahí sigue. Bueno, es que yo era sumamente buleable. Ahorita me operé y ya no estoy tan feo. ¿Qué te hiciste? Todo. Sí, la nariz, el mentón, acá. Sí, aquí está la cicatriz del mentón. Verga, güey. ¿No tenías mentón? Pues, según yo, sí. Pero el doctor me dijo que te hacía un descuento por la nariz y el mentón. Y dije, no la pago yo, la pagan mis papás, así que hazme de todo, carnal. O sea, esta es la versión ya... Operada, imagínate cómo está. La mejorada, güey. Esta es la chida, güey, ok. Esa es la buena. Te hiciste la nariz y el mentón. Sí. Ok. Y... Y me la hice dos veces porque el primer doctor me la había dejado culerísima. Por eso te hizo promoción, güey. Es que siempre he querido operar nariz y mentón. Quiero aprender. Es que se bajó la tercera, carayón. No, esto sí queda chida, güey. Esto sí queda chida. El lean main button no existe. El primero, ¿qué daño te hizo en la nariz? No, pues, el primero me la había dejado un poro bien grande y el otro chiquito. Parecía ese sacapuntas que es para carayón y para lápiz. Nice. Lo hace uno de chiquito y otro... Y... Fíjate que yo tengo otra referencia de eso, güey. Hablando de hoyos grandes y pequeños. Tengo otra muy buena. A lo mejor era por si querías ser cocainómano. O sea, con esta empiezas y esta es cuando ya estás bien. Ah, ya está futuro. Ajá. Era un visionario, sí. Te vas con esta y luego con esta, dijo. Y así ya, te mires. Sí, y luego tampoco me quitó la madre de acá. ¿Qué cosa? El huesillo ese. A la jiva, ok. Simón. Y el doctor me dijo, no, pues, tengo una garantía, te la puedo volver a operar, pero a ti no te voy a quitar esta madre. A ti te queda bien. Es cabrón, te estamos pagando. Por huevito. A lo mejor no sabía quitarla, güey. También se te ve con madre. Y, pues, no me la quitó y ya fui a buscar a otro. Era un amigo de mi papá y no me cobró y me dejó bello. ¿Era cirujano, quiero pensar? Sí, sí, cirujano. Lo dejó bello. Era un compa albañil, güey, que me abrió. No, mames. No, mames. Tú sí eras más... No, yo era de madre. Ese es guapo sí desde que nací. ¿Cómo? No, yo sí soy guapo, güey. Ese es así con los dos colores. Ah, y luego yo tengo el pelo. Mi color de pelo es este, no es negro. Soy güero. ¿Sí o no, pa? Ese es güero. Si no, se nota, traes raíces güeras. No, yo la gente sí era de madrosón, pero me corrieron del equipo donde estaba y yo ya no le seguía el desmadre. ¿Dónde estuviste jugando? Yo jugué en el Santos, jugué en Cholo y en Querétaro. No, mames. No, si yo me rodeé por toda la liga, macizo, pero pues valió queso y dije, no, no, no. Descuidé macizo a mi familia. Y es que me fui el morrillo yo a mi casa, me fui como a los 12 años. ¿A dónde te fuiste primero? Me fui primero a Santos. Y cuando me fui, lloraba todas las noches, pues. Pues tachito. Y lloraba macizo. Y cuando ya le dediqué un regalo de tiempo al fútbol, sentía que como que ya había descuidado mucho a mi familia, pues ya había nacido una hermana mía y no le había dedicado el tiempo a ella, pues. Y como no veía como un futuro ahí bien, pues tenía como la decisión de dejarlo o seguirle, pues. Y dije, no, no, no. Estabas en la sub, ¿qué de Santos? A la 20. No, no. En la Cholo fue la sub 20, la última. Y ahí dije, no, tomé la decisión mejor de ir a mi casa. Y me puse a estudiar. Pero cuando me metí a estudiar, me metí a ingeniería civil. Ok. Pero me metieron por un palancón ahí, pues. Yo ya me metí tarde. El pedo fue que me metieron a esa madre y no tenía dinero para la universidad. Entonces me tuve que salir otra vez, porque no tenía por material ese pedo, pues. Ok. Ya fue cuando me puse a hacer videos y me fue mejor y todo el pedo. Y ahorita ya me metí a estudiar otra vez. Acabaron. Ah, ¿se va a estudiar? Sí, pa. Es el ejemplo del 10. El ejemplo del 10. Sí, al punto de la resiliencia, güey. Trabajo social. Nada más que uno que sí terminó. A ver. ¿Quién? Que terminó de TikTok. ¿Qué culero? No, no, de resiliencia. No, iba empezando. No lo sabes ni de letrear, hijo de la chingada. ¿Qué onda, güey? Es que está bien difícil ser papá y estudiar. Sí, sí, sí. A ver, ya. Está complicado porque, o sea, te sientes mal. Ahí les voy. Pásale, pásale. O sea, tipo, es bien complicado. Y cuando tienes la solvencia, no es tan difícil. Pero todo lo suelo. Ay, cuela chingada. No, soy un indécil. Enséñame cómo, Juan. O sea, cuando tienes la solvencia, creo que es más sencillo. Obvio. Pero cuando no tienes la solvencia, está bien pelado. Porque, o sea, no puedes meter todas las materias, porque tienes que tener un trabajo completo. A mí me ayudaron mucho mis papás. Qué buen tío. Pero yo intentaba no cargarle la mano. Qué buen tío hiciste. O sea, yo intentaba... Yo me encargo, ¿no? Ajá. Y la neta es que, pues siempre... Un estudiante promedio mete, no sé, siete materias, ocho materias. Yo meto tres. Ok. Pero porque aposté también a los míos de comunicación, a mi carrera. Hice mucho tiempo radio, tele. Que luego te pones a pensar, ¿no? Porque a lo mejor te pueden putear tus compañeritos de que, ah, pinche burro, estás aquí desde hace un chingo. Sí, güey, pero yo ya estoy trabajando en esto. Sí, o sea, totalmente. Por ejemplo, hay varios en equipo de trabajo, son licenciados. Ok. Entonces, son güeyes que conocí en la carrera y ahorita... Los jalaste. Yo los contraté. Estuvo chido, o sea... Es lo chévere. Está padrísimo. ¿Y siempre trabajan en equipo o...? Pues, ¿tenemos como cuánto? ¿Como dos meses? Sí. Este güey, tenemos un proyecto que se llama Dupla Galáctica. Eh... Decimos que somos buenos, pero a veces mentimos. Y Juan... No mentimos, güey. Juan, con Juan también, porque él jugó... Bueno, estuvo en prueba en las básicas del Real Madrid. Entonces... Pues tengo suerte, soy un chico con suerte. Real Madrid. Ahorita vamos para allá, güey. Sí, sí, sí. Yo tampoco entiendo cómo llegó, pero llegó. O sea... Güey, es que el pollo briseño es la clave, güey. Échale huevos. Sí, sí, sí. Dijera... Mi compa, el alemán, todo está en el flow, güey. Sí, sí. Totalmente. A ver, ¿qué...? Esa sí entra. Bueno, ahí dátelas, dejé. Vas tú, güey. Ah, es que... Yo jugaba... Jugaba en los equipos de Culiacán y así. Y en eso nos llegó la oportunidad de vivir como un campamento. Ajá. Era un campamento de Real Madrid donde va quien paga. Ah, ok. Sí. Y en esa madre... En el campamento había un güey que era muy bueno. Que se llamaba... Nosotros le decíamos Pecos. ¡Toma! Perdóname, perdóname. Me emocioné. No, sí. Siento un cacón, güey. Se llamaba Pecos ese güey. Estaba en el campamento y era muy, muy, muy bueno. Así que los visores, los ojeadores, fueron a ver a ese güey. Y yo dije, a ver, si los visores van a ver a este güey, pues yo lo quiero marcar. Ok. Porque si lo hago bien, yo voy a destacar. Y lo hice bien. Ay, puta. Y pues lo hice bien y ya nos jalaron a Valdebebas, que es donde entré en Real Madrid. Ahí estuvimos de prueba dos semanas. Ok. Y después de esas dos semanas, pues me dijeron, carnal, ahora es lo que estamos buscando. Ah, que va chingado. Pero estuviste. Sí, ahí tengo las fotos y me tocó... Ah, distinto una relación. Y tengo fotos de que con Odegaard, con Hakimi. Ok. Porque como son de la edad, me tocó compartir cancha con ellos. No mames. Sí, pero acabé de tiktoker, así que pues, nomás quedó la anécdota, carnal. Y pero, ¿dónde están Odegaard y Hakimi? Ah, güey. ¿Ande? ¿Dónde están esos dos que dijiste? Ah, Hakimi está en el Paris Saint Germain. Ah, entonces le va chido, güey. Sí te ganó, güey. Y Odegaard en el Arsenal. Es la figura del Arsenal. Entonces, sí, creo que sí. Sí, creo que sí. Se te chingaron. No, pero ¿cómo le va a ganar? ¿Si cuál una vez aventó una colaboración con Kareli Ruiz? Ellos no tienen colaboración con Kareli. No. ¡Uy! Casi me sale. Sácalo, perro. Sácalo, ¿qué? Sí, se sale porque la... ¿Y esta dónde se pone? Lo que quieras antes del segundo diamante. Ponla aquí, güey, ponla aquí. Antes del segundo diamante. Ponla aquí, pa. Más fácil, ¿no? Sí, y pues ya el fútbol se acabó. Ponla aquí, güey, mira. No te comprendiques, güey. Antes del segundo, güey. ¡Antes, perro! Fíjate, fíjate, fíjate. Estaba por ti, Javeta, güey. Jale. No, mames, güey. Sí, pues ya el fútbol se acabó cuando... Se acabó. Fui a una visoría con Santos. Ok. Y en Santos me quebraron la rodilla. Sí, los ligamentos, los meniscos. Y el güey que me quebró, me quiso... Todos los güeyes que dicen eso son puro pedo, güey. Deja. Cuéntame, carnal. La típica, me chingué la rodilla. Sí, no, güey. Y el güey me quiso hacer como que me iba a levantar y me dijo, ajá, este lugar es mío, carnal. Y me cacheteó. No mames. Sí, pues... Qué excitante. Qué mamá, güey. ¿Qué? ¿Cómo se llama? No, güey. ¿Cómo se llama el vato que te quebró? Me cacheteó. Sí, no, pues me dijo de que... Lo siento, carnal. El lugar es mío y me cacheteó, güey. Es cachetadita aquí, güey. Ah, güey. Con la pierna quebrada. Pues yo estaba tirado en el piso, güey. O sea, ya con la rodilla quebrada. Sí, pero es que fueron los meniscos y el ligamento, pues... Ay, cabrón. Casi nada, güey. Si duele machín, quiero pensar. Sí. No. Si duele machín de acabar tu carrera. Pero... ¿Y ese vato sigue jugando? Pues según yo, no. Ok. Así que... Ah, si pego aquí... Es que... Si tomo la teoría del fútbol, si lo pego aquí... ¿Cómo que la cacheteo? No te preocupes, nomás con que la meta al hoyo, güey. Dale. Yo soy buenísimo en eso, ¿eh? Tres hijos. Metiendo al hoyo, a ver. No importa cómo mientras la metas, ¿no? Meterla, ¿sabes? Tu pelo es sacarla, hermano. Ese es el pedo. Es que siempre hay puntos... Áreas de crecimiento, ¿no? Siempre hay. ¿Y de dónde salió entonces la invitación? Porque supe que estuvieron en un partido que se hizo... Uy, uy. ¿Qué era? ¿Era puro influencer? Ajá. Se llama el partidazo YouTubers. Rivaldo y yo tuvimos la oportunidad de jugar en España. Fue como... O sea, cumplí el sueño nuevo de votar en Europa. A huevo. Este... ¿En qué estadio fue, perdón? Fue en el estadio de Levante. ¡No mames, Rivaldo! La caca. ¿Cómo? Ah, no, sí le pegaste. Ah, pero esa es nuestra, sí, cierto. ¿Qué te complica, güey? Era este güey. ¿No sabe quién soy o qué? ¿De dónde salió esa invitación? Eh... Salió... Hay un cuate que se llama DJ Mario. Sí. Es la camada del Ibai. Sí, sí, lo conozco. O sea, bueno, todos esos güeyes. A ver, no en persona, pero sí. Ajá. O sea, los veo topas. Ajá. Haz de cuenta que ese dato dice, vamos a hacer un partidazo de YouTubers. Este... Vamos a traer como a la Criminata de Latam y de España. Y Rivaldo y yo, evidentemente, no estábamos en la Criminata. Ok. Pero, pendejos, no somos. Entonces dijimos, güey, ¿cómo le podemos hacer para poder estar? Para meternos al partidazo. Y lo mismo cuando vas a quemar a un vato siendo morra. Presión social. O sea, cuando quieren quemar a un vato... A ver, eso me interesa, cuéntame. A ver, eso me interesa, cuéntame. Bueno, lo mismo que hicimos. Dijimos, güey, si hacemos una presión social tan grande, este vato no le va a quedar otra manera más que acceder. O sea, estuvieron spameándole. Eh, invítame, invítame, invítame. No hicimos un video y lo subimos a TikTok. Y el video ese fue viral porque ya teníamos ahí dos, tres. Su fan base. Ajá. Una base de morros, Cajengues. Bien. Que sabíamos que nos iban a ayudar. Y dijimos, no mames, güey, tienen como quince años, no tienen nada que hacer. Saludos. Dije, voy a hacer esto todo el día. Y lo logramos. Empezaron a nefastearle a DJ Mario. Sí, fueron a nefastearle como un mes, ¿no? Sí tuvo perra esa madre porque el vato hizo una... O sea, pero eso no lo hicimos uno malo, tonto. El vato nos anotó en una lista primero. Pero, prelista. Sí, o sea. De esa prelista nos agarramos. Sí, o sea, el güey ya sabía más o menos qué pedo con el contenido de los dos mexicanos. Ya. Entonces, los dos mexicanos éramos nosotros. Y nos abarramos de ahí, como que nos colgamos y fuimos y dijimos, güey, esta es la oportunidad de oro. O lo logramos o ya acabamos nuestras carreras porque a Rivaldo lo tienen acá. O sea, este güey no puede fallar. La gente está... Me creme ese a mí. Ajá, o sea... No. Este güey no puede fallar. O sea, si él falla... Valió madre. Ajá, por ejemplo, jugó con... Con el Canelo Angulo. Con el Canelo Angulo. Con el Canelo Angulo. Mi compa Culichi. Y el vato... O sea, estaban buscando cualquier errorcito de Rivaldo como para cagar palo, ¿sabes? Y a mí, pues, aunque me cagan palo, pues yo siempre digo, güey, güey... Pues tú eres portero. Sí, yo la cago solo, o sea... Sí. O sea... No, y aparte es como que yo les digo, güey, pues yo no juego. Pero a él sí... Sí lo tienen en un... O sea, métanlo, vaya. Ajá, como que... Ajá. Y conmigo... No entiendo quién les dijo que yo era bueno, pero la gente lo dice. O sea, yo me considero bueno a nivel barril, en el barrio. Sí. Pero a su nivel... Al tuyo, hermano. Tú sí eres buenísimo, loco. Sí te putean mucho todavía, ¿eh? Sí, sí, sí. Con todas las operaciones, sí son hijos de total, sí, sí. No, no, pero o sea, lo que a mí me pasa es que fuimos a agarrar con el Canelo Angulo y yo hice tres tiros y los tres los mandé... Pues soy defensa, carnal. Ok, sí. Todos para arriba. Así debe ser defensa. Y toda la gente me ponía... Se ve que llegaste a Real Madrid por dinero. Ah. Se ve que tu papá te... Y es verdad. Y duele porque sí es cierto, güey. Recuerdo la parte cuando dijo, ahí va el que paga, güey. Que tu papá no tenga dinero, no es su culpa. Sí, güey. Reclámale a tu papá que no tiene dinero, güey. No tiene la culpa. Sí, que se ponga a jalar pinche jodido. No, no, no. Eso no, 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 no. Algo queremos decir. Todo lo que diga este imbécil, él y yo estamos deslindados. No lavo la mano, por favor, que no queremos nada aquí. Por aquí el comentario que salga de su boca. En el clip, háganle zoom nada más a él. Él, él, el comentario. Y a mí también a mí se llama la madre de piches empinados. No sé, sabía que cuando iba a ser a... Y en el partido, perdóname, yo no lo vi, pero ¿quién estaba en el equipo de Latam? Bles, ¿lo conoces? Un reggaetonero, pelo azul. Sí. Bles, este... La canción esta es... Está, compa, Bles. Pulo, ¿no? Sí, sí, sí. Ese güey. ¿Qué otro estaba? Así como que pueda conocer Franco, ¿no? Gracias. Es como que puede conocer un señor de 42 años. A ver, veamos. ¿A Levante? El estadio Levante. Es que, bueno, eran puros güeyes que juegan en Minecraft y ese pedo. Ok, ok. A lo mejor si le preguntes a tu chavillo, los va a conocer. Fueke, sí. A lo mejor mi hijo sí sabe. Donato. Porque, por ejemplo, yo tampoco los conocía. Ya. Porque también a mí me sale puro contenido de señor. Ya. O sea, chavas bailando... Sabía, sabía que ibas por ahí. No, 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 no. No me sale eso, no me sale eso. Así es TikTok, ¿verdad? Aguabot quiere que veas culos, güey. Oye, pero ¿no te pasa que te sale contenido sano y bueno y nada más llega tu esposa y te sale un culo? O sea, a mí sí me pasa. O sea, literal, güey. Es que el algoritmo aprende. O sea... O sea, siento que... Güey, yo estoy acá de que me sale el Juan de Dios ahí con sus pendejadas, el Rivaldo también con sus pendejadas y luego sale, no sé, un güey como aplaudiendo así en un río así, pero como que tiene la manita chiquita. Ah, sí, güey. A mí me parece ese. Y así como que juega así con el agüita. O sea, está bien raro mi TikTok. Y de repente me sale Neymar y llega mi esposa y un culo. Y como que a la verga. Y se siente yo feo. Porque yo no busco esas cosas, pero me salen. Sí, claro. O sea, pero me salen solo cuando llega ella, güey. ¿Sabes? Ella le debe haber movido tu teléfono. Sí, yo... Así son ellas. Totalmente. Me tiene hackeado. Me tiene hackeado. ¿Quién va, güey? Este... Creo que yo. Ok. O no. Y en el partido, ¿cómo les fue? No, fue bien perro, la neta. Ok. No fue bien perro. No garrotearon. Ok. Perdimos como 6-1. Pero no fue bien. Pero a ustedes les fue chido, güey. Sí, metimos... Perdimos 2-5-2. Ok. 5-2, güey. Nomás metimos un gol y fui yo. Ah, sí, es cierto. Pues mira, imagínate. Yo era el portero y yo fui el que le puse el pase a este güey para que pudieran otro gol. Ah, cabrón. No, es que su equipo. O sea, que son sus compas y no los van a ofender, pero son bien pendejos, güey. Ok. No, güey. No, güey. Son raza que no es deportista. O sea, dedican 100% al streaming. Sí, de que ningún pase le sale bien y el único pase que le dieron bien terminó en gol. ¿Tú lo viste? Yo lo di. ¿De despeje? De deporteo. La bajé y... Bueno, es que la neta, no juego mal. Ok. O sea, para el barrio. Tengo mis momentos. O sea, tengo mis momentos que a veces me salen las cosas. Ok. O sea, soy un jugador de barrio yo. Ah, güey. O sea, no soy a nivel profesional como este perro. Me salen de cagada, pero te salen a veces. Ah, me salen de chiripo, pero a veces sale. Es lo que te digo. Sí. Entonces, en ese partido andaba inspirado. Yo me acuerdo que me desperté. Mira, ve nomás. Y dije, ahí es mi día. ¿Qué te estoy diciendo? Y salió. Yo quedé MVP y él también estuvo nominado al MVP. Ah, chica. Como portero fuiste MVP. ¿Aquí vas a hacer esto? Ah, sí. O sea... O sea... Sí, son reglas acá raras. Son reglas como la King League, güey. O sea, yo dije... Fue un partido en el que jugué bien. Te salieron las cosas. Ajá, me salieron las cosas y me estaban tirando un chingo. Entonces, creo que fue lo que favoreció el asunto. Ok. O sea, si paraste varias. Sí, se las paré a todos. Bien hecho. O sea, a los que tiraban. Bien, bien. No, a ver, pito es pito. Sí. Chupo. No, pero sí. Vas tú, güey. No, yo, yo. No, pero sí se las paraste masito. Sí. Pues eran españoles, ¿tú crees que no? No, güey. ¿Era un premio para ti? Mira. No, mami, mira lo que hiciste, güey. Soy un pendejo. Ahí estás, se salvaron. Ok, ya nos agarrotearon. Ya se acabó, muchachos. ¿Perdimos, güey? Nah. No, vamos. Oye, güey. Nos queda un ayuno. No sé a quién vamos a llegar tan lejos. Ah, vamos empatados. Pero nos están dando chance, güey. Vamos empatados, no se apuren. Atrás del segundo punto, ah. Ahí, ahí fue. Déjame esta, con esta gano. No, la 8 es la más difícil, pero no hay pedo. No, soy muy bueno. Y luego... La inteligencia que tengo, güey. Ah, pues sí, ganamos. Yo me enteré, o sea, por redes y empezó, porque les voy a ser honestos, yo empecé a escuchar a ustedes por ese partido. Ok. Sí, claro. Porque ahí fue donde yo empecé a leer al respecto. Ay. ¿Qué estás haciendo? Ya la perdías, güey. De aquel lado. Ah, Pedro. Casi meto. Sacamos bola, güey. ¿Por qué? Pues porque te saliste, güey. Es como ahogarse. ¿De aquel lado? Y vas... Ah, no puedes. Tienes que rebotar. ¿Pero qué? ¿Cómo? Estás haciendo trabajo que vamos a ganar, güey. Porque nos tienen envidia. Nos tienen un chingo de envidia. Nunca habían hecho eso, güey. No mames, cabrón. Es como bueno yo para este pedo. Bueno, a raíz de ese partido... No va a ser borracho para jugar este mal. Creo que hasta el dueño del Mazatlán dijo que se fueran a calar. Nuestro íntimo amigo, Ricardo Salinas. Nuestro tío. Nuestro tío. Y amigo que nos dé buenas Pesas Gamers. No se nos olvidan. ¿Dos? Dos Pesas Gamers y un Versa. No, nunca llegaron. Nunca llegaron. Y un Versa. ¿Cómo son Pesas Gamers? Las computadoras para gamers. Ah, Pesas. Pesas. Entendí. Pesas. No, esas no. Disculpen. ¿Desde cuándo acá los gamers entrenan algo? ¿Desde cuándo acá los gamers se paran de su silla? Pero a ver, ¿los invitó a calarse al Mazatlán? Sí, te voy a decir la neta. Él es el dueño y el Mazatlán es un equipo que está abajo, ¿no? Y se presta para el show y todo ese pedo. Entonces, él sí nos... Ya te metaron ahí. Vamos a jugar. ¿Cómo que abajo? Ahí está. Está en el último lugar. Que está recién ascendido. O sea, está en el último lugar y aparte, ellos se prestan para el show. ¿Por qué? Porque van a hacer un reality en el cual van a debutar a un güey. Ok. Entonces, a nosotros nos dicen, eh, jalense al reality y participan, porque toda la gente está engrosándome. Sí. Y se vienen y se calan y a ver qué pedo. Entonces, ese fue el acuerdo que nosotros teníamos. Pero toda la raza pensó que íbamos a debutar. Pero sí llenamos el estadio. Fueron al estadio. Y se llenó. Y se llenó porque se estaban subiendo ese pedo. Ajá. Ok. O sea, pasaron de... En ese entonces nos dijeron, eh, nos deben agüitar. Aquí vienen cinco mil personas. Y nosotros dijimos, no nos vamos a agüitar, pero estamos en Mazatlán. Yo vengo a tomar y a divertirnos. O sea, fue como que dije... Muy deportista. No, no, no. Yo dije que, güey, estoy todo el día con mi señora, con mis niños gritando. Me das un espacio para tener un momento recreativo en donde no me van a gritar y no me... No voy a... Nadie me va a cagar la mano. Sí, sí. Mi esposa no me va a recordar todo lo que hago mal. Dije, este es mi momento de brillar. O sea, dije... Y acá vengo con Rivaldo. Pero fueron al estadio como público. Ah, al palco. Al palco. Ah, ok. O sea, quizá no voy a acoger, pero voy a ser feliz, ¿sabes? O sea, era algo... O sea, unas por otras. Creo que después de este programa vas a tener unos problemas con tu esposa, güey. Siempre los tengo de gratis, güey. Y voy. Y estoy haciendo un contenido. Aquí va a salir un clip. Aquí va a salir un clip, güey. Entonces vamos. Pero millones de vistas. Sí, y lo vamos. Y el Rivaldo dijo, pues ahí la rockeamos. O sea, estuvo chido porque nos tratamos bien bonito. Qué chingando. Nos llevaron a lugares así turísticos. Estuvimos ahí paseando. La gente se clavó con nosotros. Nos dieron un coche deportivo. En el caso tuyo ya habías ido a Mazatlán, quiero pensar. Ah, pues que yo soy de ahí a dos orillas, pues. Pero le gusta la playa. Pero a mí no me gusta la playa. No, es que yo soy más de lo suiza, de ese rollo. De montaña. Ándale, para. Más desquiales. Nunca he ido, pero me gusta Machín. Como que a mí me preguntaban cuál era mi marca favorita. Y yo dije, Prada. Y eso es Prada. No, pero me gusta mucho. Pero yo digo que es de mis favoritas. Díselo. Quédate tu 18. Estás bien, güey. Te dando chance, güey. Y se llenó el estadio, entonces. Pues fue bastantísima gente, la neta. Y nos querían arrestar. ¿Por? Porque según nosotros alteramos el orden público. ¿Qué hicieron? O sea, como toda la gente fue al estadio, pero iban a saludar a la dupla. Ok. Estaban en el palco, nos estaban aventando camisas para que se las firmáramos. Pero pelaron porque no teníamos marcadores y nunca les dijimos. Ok. O sea. Y se quedaron con todas las playas. Lo vendimos. Es como que firmas y lo regresamos. Era yo, güey. No puedo, güey. No pude. Era mío. Yo he visto que lo puedo intentar. Inténtalo, güey. No pasa que se desarte el palo. No pasa que pierdes 10 mil pesos. Bueno, voy a perder 10 mil pesos. Ya es menos. Ya son 500 dólares ya. Gracias al superpeso ya es menos. Sí, o sea. Y fuimos y llenó. Esa chingadera estuvo bien padre y nos divertimos. Pero que los acusaron de alterar el orden. Sí. Pero no alteramos nada, o sea. Pero no los llevaron a los separos. No, porque se metieron la seguridad del masa. Ok. Y no hubiéramos valido madre. O sea, yo dije, ay, no se peleen, no se peleen. Qué toque. Porque llegaron y nos dicen, no dale madre quiénes sean ustedes. Este, nos los vamos a llevar. Y nosotros, no, oficial. Ah, ya ganamos. Ganamos, mijo. No, no, no. Tienes que meter la negra. Pero tienes que decir dónde. Pero pues era más fácil. Ve cómo me meto la negra. Tienes que decir dónde va a entrar. Tienes que decir dónde va a entrar. Allá la voy a meter. Perfecto. Si te ahogas, pierdes, eh. Ah, si le falla pierdes. No, si se ahoga. ¿Cómo ahogas? No hay agua. Si se cae la blanca en una de las muchachas. Míralo. Ay, papá. Ay, papá. Ay, mire. Ay, mire. Vale, Eugenio. Y no fueron al reality. No, esto ya no es, esto ya no es. No, si nos pagan, si bajamos. Ustedes vayan. Mira, ¿sabes quién salió de una de esas madres? No me creas mucho porque luego se me cruzan los cables, pero... Wendy Guevara. No. ¡Puncho de niris! No, el Chelsea hizo uno de esos. Sí, ahí te va. Según yo, de ahí salieron los Funes Mori, güey. Es que es más difícil. Según yo, uno de ellos salió de un reality, según yo. Es quién, por ejemplo. Quédate en los comentarios, póngame, no, no es cierto, no mames. O sí, sí, me acuerdo. Yo me acuerdo que hace muchos años el Chelsea hizo un reality show para, supuestamente, debutar a un morro. Y estoy casi seguro que salió de ahí uno de los Funes Mori. Pues te voy a decir por qué yo digo esto. Porque, por ejemplo, yo vivo de redes sociales, y si voy, no podría usar mis redes sociales en una cantidad de meses. Entonces, mi familia no es como, ¡Ey! Pero, pues veanme en la tele. Ajá. ¿Sabes? Ahí entra el detalle. Ya. Tengo que jalar. Y Rivaldo, yo a Rivaldo le digo, tú se anímate, güey, porque a él sí yo sí le veo futuro. No, pero también yo también. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué culo! Mi familia, mis hijos. Tengo hijos, tengo hijos también yo, güey. Pero ya vi cuánto pagan una campaña. Y vi cuánto paga el Mazatlán. Y vi cuánto paga el Mazatlán. Como que no cuadra la cosa. ¿Pero no te darían chance ni de hacer contenido con tu teléfono? Pues no sé qué habías dicho a Chuy. Estaría chido, digo, a ver, ¿qué me importará? Pero me voy a meter tantito. No, sí, tú métete lo que quieras. Sí, ahí te va. Yo, si fuera yo, yo hablaría con ellos. Ok, hablemos de dinero. ¿Cuánto me vas a pagar? Y si no me están pagando lo que yo generaría en mis redes, les diría, ahí me estás costando dinero. Sí, claro. Yo me pongo la playera, yo me rifo, voy a hacer que este rally te sea la mamada, pero me vas a permitir hacer contenido para mis redes sociales. Y tú tienes un detrás de cámaras. Y lo tienes por contrato. Por contrato. No sé por qué me pongo atención, si a mí ni me cueste contemplar. No, porque algún día te voy a dar la oportunidad con el Real Madrid otra vez. Pues tuve, invítate, güey. Con el Real Madrid. Imagínate así, llegando el primer día, pinche balonazo en la nariz a mi compadre. No, pero en la siguiente... No, pero en el Real Madrid no quedé como jugador, pero me convocaron como tiktoker, güey. Ah, es verdad. Es cierto. Acabo de llegar de allá con los jugadores. No mames. Sí, con Modric, con... Pues estaban todos en full meet and greet. Tienes que cantar. Voy yo, güey. Voy a cantar ahí. Dale, cántala. Cántala aquí, güey, está más fácil. No, no, no voy a darle. Rápala, rápala ahí. Bueno, a ver, yo creo que va a caer... Acá, güey. Vamos a pelar. Espérate, espérate. Va a echar a perder el juego. Lo va a pegar aquí, ¡pac! Todas las bolas que metí. Y acá te va a rebotar. Y si le pongo muy fuerte... A este, güey. No terminó de estudiar, güey. Quiero hacer cálculos. Mira, ve. ¿Qué hiciste, güey? ¿Nunca anunciaste nada? Dije que ahí, güey. Sí, sí dijo, güey. Vas tú, güey. No, vas tú, cariño. Dice, Franco, no, mamá. Nunca haya bateado con tal... Con esta ganamos. No, no. Saludos a mi compadre Odín Dupeirón. Y a mi compadre Alan por el mundo. Ustedes van a ir por el torneo. Ganamos, güey. Los tengo que traer un día los dos a jugar entre ustedes. Así. Van a terminar con unas canicas, güey. Lo voy a meter aquí. Ok, si te ahogas, pierdes, acuérdate. Perfecto. No te pongas nervioso. No, ¿qué me voy a poner? Mamá, aquí yo no canso. Ah, güey. Y luego, ¿sabes qué fue? Con el Real Madrid. Ya me dijeron que ya no me volví a invitar a ningún... Mira, güey. Porque subí un video diciendo que me gustó... ¡Uy! Subí un video diciendo que me gustó la novia de Courtois. Y como que no les gustó eso. ¿Porque está fea la señora o qué? No, no, o sea, no. Estaba hermosa y subí diciendo que me gustaba. Y me dijeron, ¿cómo es posible? Te invitamos y andas diciendo que te gustan las cosas de los jugadores. Pero mentiroso no eres. Y mentira es pecado, aparte. Ok, o sea, entiendo los puntos, pero se me hace exagerar. Courtois ni entendió, güey. Courtois ni un español, güey. Y más tú es belga, ¿no? Sí, bien belga. No, no. Sabrá Dios que hable el güey francés, yo creo. Si la mete, perdimos. ¿Eres consciente? No, porque tiene que meter la negra. Perdí. Ahí ganamos, mijo. Y voy yo. Ahí la voy a meter. Ahí la voy a meter. Métemela aquí un paro. Si te ahogas, pierdes. Míralo. La tienes. Es probable que al pegarle te hago esto también. No, no hay pedo, güey. Confía en mi rival. Confía en mi rival. Quédale con huevos. No, quedito. Culo si le das quedito. Culo si la metes. No mames, güey. Te dije que le dieras duro, pero... Ya ganamos, ya ganamos, ya ganamos. Aquí la fallaste, güey. Y la meto yo de rabona. Mira, ¿qué te dije? Me cayó como peluche. Y le dieron, ganamos. Se acabó el juego. Se acabó el juego. Y si te ahogas... Si te ahogas... La voy a meter aquí. Ahí estoy yo, perro. Ahí estoy yo. Si te ahogas, pierdes. Si te ahogas, pierdes. Tiene un castigo. Eh, eh, eh. Pero estás yo... No mames, Rivaldo. No tengo que hacer, güey. No mames, güey. Y se las dejaste, güey. No, la tiene que mover hasta el segundo punto. ¿Por qué? Porque no tocó nunca ni una pelota y nada. Ya se está inventando ahí la... Y fue fuera de lugar. Vas tú o voy yo? Vas tú, vas tú. Hijo de su pinche madre. Si nos gana, nosotros nos perdemos, ¿no? No, porque adquirimos experiencia y eso gana. Ah, bueno. No, la falló. Ganamos, güey. Ganamos, güey. Ganamos, güey. Ganamos, ganamos. Ganamos, ganamos. Y festejamos, pa. Hacemos la... El culo si le das espacio. Es que... La dupla galáctica siendo de la suya. ¡Culo! ¡Culo! Es que... ¡Bueno! ¡Agua! 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 Sin panada, güey. Me echaste para todo el juego, loco. Campeón. Mames, cabrón. Perdiendo, muchachos. Me siento pelado. Todas las pelotas las metí, güey. Qué momento se siente que no voy a dar unos 10 mil pesos, güey. No, eso, güey. No hay que donar los niños, güey. Y no acaban de pagar. Pero lo vamos a donar a Canac. No acaban de pagar la campaña. Sí, a Canac. Lo que no sabes es Canac es de ellos. Ah, güey. Pues ahí está. No pierdas. Pues ahí está. Pues si es truco, era truco. Raza, métanse a las redes de Canac. Apoyen que son niños con cáncer, que desgraciadamente están batallando con eso. Nos toca ahí ponernos un poquito también nosotros el overall y trabajar. Acuérdense, 5 o 10 pesos. Si todos cooperamos, podemos ayudar a causas bien chingonas. Gastas más en pendejadas en suscribirte a pinches OnlyFans de viejas que ni te quieren, güey. ¿Y eso qué? ¿Cuál es tu pregunta? Queremos agradecer a Juan de Dios, al Jabetas y al Rival Dios. Gracias por acompañarnos. Síganos en sus redes sociales. Aquí Cuervo y Saúl, si no les dio hueva, las están poniendo abajo de cada uno. Quiero pensar que sí lo hicieron. Ojalá que les haya gustado este episodio. Muchísimas gracias por venir, muchachos. Les son a toda madre. Y si no, pues bueno, sencillamente cállense el hocico. Sí, su madre, si no me gustó. Sí, ustedes y sus papás jodidos. ¡No! ¡No! ¡No te duele! ¡Eso lo está diciendo esta mierda! ¡Nosotros y yo! Los tres dijeron, los tres. Los tres dijeron. Venimos aparte, los otros no. Venimos aparte. Venimos aparte.